¡Primero quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de a través de ustedes dirigirme a nuestros compañeros y compañeras que ayer sorpresivamente me han ido a recoger al aeropuerto en un acto de solidaridad que también hoy veo que me acompañan y que no estoy solo en esta pelea. Segundo, hemos venido, como lo he mencionado, yo no tengo absolutamente nada que ocultar, soy un hombre transparente, hemos venido a declarar, he mencionado en la sesión de esta mañana la forma en que he sido notificado. Ni siquiera yo había hecho migraciones, no tenía el sello ni pasaporte, bajaba las gradas automáticas para quienes conocen el aeropuerto y hay un policía, uniformado, me toma y me dice que tiene que notificarme para una declaración el día de hoy. Yo no tengo problema, firmé, y aquí me tienen ustedes, he venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto, yo no soy ningún ladrón. El equipo de abogados y la propia fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Adicionalmente, se ha hecho notar que mi persona y mi equipo de abogados no ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber exactamente de qué se me está acusando. ¿Cuál es el supuesto delito que yo he cometido? Y por tanto, en estos, en esta investigación son más de 40 cuerpos que debería yo conocer, más de 70 anexos que debería yo conocer. Estaba felizmente acompañándome, personeros del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Donde se ha notado esta falta de pulcritud en el tratamiento, lo que ratifica una vez más, esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS y PSP. Las cosas más que nos sacarán, que juzgue la población, la forma en que proceden, arbitrariamente. Eso es lo que tengo que decirles. Nosotros somos absolutamente inocentes, todo lo que quieran decirnos es político y vamos enfrentar esta acusación. Don Luis, usted entregó estos dineros como señala la sindicación. No está la puerta, tiene que salir. No está la puerta, tiene que salir, no está la puerta, tiene que salir. 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 ¡Lucha nuestra solo! ¡Lucha nuestra solo! ¡Lucha nuestra solo! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita!